Amigos, seguidores de las redes sociales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, terminó el rol regular en Santo Domingo 2022, los saludamos desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, México. Los charros de Jalisco obtuvieron su pase a semifinales, eliminando de paso a Panamá, con una excelente labor de Javier Solano, quien, por cosas de lesiones y demás, pasó a ser el quinto abridor de este equipo representativo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Seis entradas de puro cero, lo relevaron Enrique Burgos, Jake Sánchez y Roberto Zuna, quien obtuvo de paso su segundo salvamento en la Serie del Caribe. México está impresionante en el picheo, suman 29 entradas sin recibir carrera de manera colectiva. Esto es lo que dijeron Roberto Vizcarra y sus muchachos después de clasificar a semifinales. Muy contento de la gran salida que nos da Javier Solano y nuestro bullpen, que nos sigue manteniendo en este momento ya clasificado a la semifinal. Esa ha sido la clave de que nuestro equipo haya clasificado en base al gran picheo. Claro, claro, yo como les dije que el primer día que perdimos con Dominicana fue un juego que, una jugada que no se cumplió y lo marcó el juego perdido. Pero yo hablé con los muchachos y nunca perdieron la confianza, que nunca perdieron el enfoque a lo que veníamos. Después vino la derrota contra Venezuela y seguíamos, seguimos hablando con ellos y que no bajaran la guardia. Y la verdad, pues, ahorita muy contento, sobre todo con el picheo, que es el, como les digo, que es el que nos ha mantenido aquí. Sí, yo nunca perdí la fe. Sabíamos la clase de picheos que traíamos, la clase de picheo, sobre todo en los cinco inicialistas y en la parte final del juego. Estaba muy bien armado, entonces nunca perdimos la fe, nunca perdimos la confianza. Seguimos fallando con gente en base, que es el motivo de estos juegos tan apretados. Pero sabemos también que es una serie del Caribe donde también el rival cuenta, donde te estudia, donde pues que tiene un plan. Y la verdad, pues, hay que darle reconocimiento a ellos también de que están jugando una gran serie del Caribe. Es un parque difícil de conectar. Y pues ahorita, pues, todos los equipos tienen muy bien estudiados, nos conocemos bastante. Hay muchos reportes de cada juego y yo pienso que eso ha sido la base de tantos juegos tan apretados. Juegos de la noche de Colombia contra Dominicana. Eso habla de que está el torneo muy bien preparados. Hay las palabras entonces del manejador y los jugadores del equipo mexicano. También charlamos con Enrique Burgos y Javier Solano, que nos dieron estas impresiones después del juego. Sabía que era un juego muy importante. Salí muy inspirado, la verdad, para dar el gran pase a México para la semifinal. Y pues, gracias a Dios, se dio una muy buena salida. Sabemos desde el primer juego que aquí, la verdad, los apretados en América. Sabemos que teníamos que tirar la bola por el plato y, pues, la verdad, ejecutamos picheos, ejecutamos esto. Y gracias a Dios, se nos dio el triunfo. Creo que hay que entender que es un torneo de clubes y, bueno, el campeón de cada país es el que representa al... el club campeón es el que representa al país, así que yo sabía que venía a venir. Y, bueno, sabía que tenía que actuar profesionalmente y, bueno, esto fue lo que hice. Bueno, es algo bien grande. Todavía no lo creo que tuvieron para la Serie Caribe cuando se me dio el llamado. O sea, todavía no lo creía. Y sigo sin creerlo, pero, o sea, la afición, el fanático que tenemos aquí hace sentirnos bien emocionante el juego. Ahí están entonces las palabras de los pitchers mexicanos. 1.64 es la efectividad de México, líder, por cierto, en ese departamento, en esta Serie Caribe Santo Domingo 2022. A falta de que se enfrenten Dominicana y Venezuela y con todas las combinaciones se deliberarán las llaves con las que México obtendrá su rival entre Venezuela y República Dominicana. Muchas gracias. Sigan la Liga Arco Mexicana, el Pacífico, Facebook, Twitter, WhatsApp y TikTok. Soy Santiago Maño y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.